Con relación a la aprobación de la Ley 432, que vulnera también las autonomías de las alcaldías, el secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de La Paz manifestó que a ellos no se les hizo participar de la elaboración de esta ley que los involucra, como señala la Constitución Política del Estado. A la fecha no hemos tenido ninguna convocatoria formal, pero siempre pedimos que las autonomías están determinadas en la Constitución, tenemos una ley marco de autonomías y bueno, lo que más tenemos que hacer los gobiernos locales y regionales es siempre actuar en el marco de las disposiciones que están establecidas en la norma. Pedimos que siempre los legisladores tengan esa sensateza al momento de legislar. ¿Y que tomarán las medidas más aconsejables para que se respeten sus derechos constitucionales? Se va a analizar, la posibilidad se va a hacer la evaluación normativa y legal correspondiente. Y si se tiene que tomar acciones, obviamente se las va a evaluar.